Hola a todos, hoy hablaremos de la reciente serie de Netflix llamada La Paradoja del Asesino, con sus 8 capítulos fue lanzado el 9 de febrero de 2024, la cual está basada en un webtoon y protagonizado por Choi Guzik y Song Suk-ku. La historia nos cuenta sobre Lee Tan, interpretado por Choi Guzik, que es un joven infeliz con grandes sueños y trabaja en una tienda a medio tiempo, y depende del apoyo de sus padres. Una noche de camino a casa, es agredido por un cliente, y acaba en un enfrentamiento violento que termina en un asesinato. Este incidente desencadena un nervio en él, que inicia una serie de asesinatos involuntarios que eventualmente se vuelven intencionales. Lee Tan comienza a creer que tiene una habilidad sobrenatural para identificar y castigar a los malhechores. Mientras tanto, el detective Yang Nan Gam, interpretado por Song Suk-ku, sospecha la participación de Lee Tan en estos asesinatos y comienza a perseguirlo, solo para enredarse cada vez más, lo que provoca pérdidas personales y más asesinatos. La historia continúa con el suspenso de si Lee Tan podrá salir de esta persecución del gato y el ratón con el detective, o si se convertirá en víctima de sus propios actos. Analicemos a cada personaje de la serie. Empecemos por Lee Tan, que durante sus días escolares, fue objeto de acoso por parte de sus compañeros de clase. El trauma resultante de este acoso duró hasta que se convirtió en adulto. Pierde la motivación en la vida y le resulta difícil lograrlo porque siente que no vale nada. Al final, los estudios de Lee Tan fracasaron y viven depresión. Desafortunadamente, las personas más cercanas a Lee Tan no conocían este asunto. No recibió la ayuda que necesitaba. Finalmente, un incidente de agresión a un borracho cambió por completo el curso de la vida de Lee Tan. Yang Nam Gam es un oficial de policía competente. De alguna manera tiene instintos más agudos que la mayoría de los detectives. Pero al parecer este hombre también tiene una historia triste. El padre de Yang Nam Gam es policía, pero tiene que vivir con la ayuda de una máquina debido a un incidente que le involucra a él y a sus subordinados. Song Chong, subordinado de Yang Gapsu, discutió con él y luego lo golpeó en la cabeza muchas veces. Después del incidente de la golpiza experimentó muerte cerebral. En el episodio final, Song Chong cuenta otra historia triste. El padre de Yang Nam Gam es aparentemente un policía corrupto y estuvo involucrado en el contrabando de drogas. Mientras tanto, su madre aparentemente tuvo una aventura con otro policía. Esto hace que Yang Nam Gam viva con tristeza. Por otro lado, está Robin. Es un cerebro criminal y la persona que apoya la vida de Lee Tan como asesino de criminales. Tiene sus propios motivos para formar la organización Only for Heroes que castiga a los criminales. Los padres de Robin aparentemente murieron cuando él era pequeño. Los ladrones irrumpieron en su casa y luego los masacraron. Fue la única persona que sobrevivió a la tragedia. Lo lamentable es que el ladrón que mató a los padres de Robin nunca fue capturado. Robin intentó convertirse en oficial de policía pero siempre falló la prueba física. Hasta que finalmente decidió crear su propio sistema para perseguir a los delincuentes que eludían la ley. Por último tenemos a Song Chong, que es un copa tapuro. Era hijo de un asesino y tuvo que vivir con esa carga por el resto de su vida. Incluso cuando intentó cambiar su destino convirtiéndose en oficial de policía, los compañeros de trabajo de Song Chong todavía lo etiquetaban como un hijo de un asesino. Yang Gapsu, que era su superior, también dificultó el ascenso a Song Chong. Cuando Song Chong descubrió que su jefe estaba involucrado en un caso de corrupción, lo atacó brutalmente, lo que provocó que lo expulsaran de la policía y se convirtiera en un jugitivo. En primer lugar, Choi Woo-sik realmente llevó adelanto la historia, inyectando sin esfuerzo su innegable carisma en el personaje de un estudiante universitario angustiado sumergido en un mundo invisible de misterio y peligro. A través de esta serie ha demostrado una vez más que es uno de los actores de primer nivel en la industria del entretenimiento coreana. Su forma de actuar brilla cuando aprovecha al máximo sus emociones, acciones y expresiones faciales para retratar vividamente los diversos cambios en la vida de Lee Tang, lo cual fue sorprendente de presenciar. Fue genial ver a un personaje parecido al de la película la bruja parte 1 la subversión, donde también da vida a un personaje con emociones fuertes. Después de verlo encarnar varios personajes, desde criminales hasta funcionarios gubernamentales, fue maravilloso ver a Song Suk-ku como un oficial de policía, y a Yam Nam-gang que también complementa perfectamente al personaje de Choi Woo-sik. Su interpretación es firme, muestra un compromiso inquebrantable con la justicia y se destaca como un detective tenaz con una actitud aguda e ingeniosa y expresiones convincentes. No solo eso, su capacidad para encarnar el personaje del detective es increíble, lo que se suma a una lista de personajes variados que ha interpretado a lo largo de los años. Al actor Song Suk-ku lo conocí por primera vez en la serie de 2022 Mi Diario de Liberación. Desde entonces su forma de actuar se ha convertido en algo increíble para mí. Parece que cada personaje que interpreta lo vive como si fuera real, y su personaje no se desvía de sus emociones ni de sus acciones, y esto hace que sea realmente digno de admirar. También hay que darle puntos extra a Lee Hee-yoon, quien interpretó a Song-chong, y a Kim Yoo-hwan quien interpretó a Robin, por expresar efectivamente sus emociones por toda la pantalla sin exagerar. El personaje de Kim Yoo-hwan me encantó, me hizo recordar a Russell de la película Up Una Aventura de Altura. Este jovencito está dispuesto a castigar a las personas malas y vivir una aventura que nunca olvidará. Un punto importante que también debemos destacar es que los personajes de Song-chong y Robin tienen la venganza corriendo por sus venas. La han retratado de dos maneras diferentes, trazando una fina línea entre lo que los diferencia uno del otro. En la serie se ve muchos altibajos en emociones e historias. Aunque la premisa básica es evidente desde el primer episodio, la trama no sigue una narrativa lineal. A veces resulta confuso hacer un seguimiento y es posible que te encuentres rebominando en algunos lugares, porque con cada episodio el programa explora nuevas ideas, alejándose de las anteriores. Incluso los diálogos van directos al grano, a menudo con frases divertidas y chistes. Gracias al genio guionista de Kim Da-min, la serie adquiere un enfoque informal y genial a pesar de centrarse mucho en asuntos serios. La dirección de Lee Chang-hee, reconocido por sus exitosos trabajos como La Desaparecida de 2018 y Extraños del Infierno de 2019, esta última creación utiliza todos y cada uno de los momentos de su tiempo de ejecución para desarrollar una historia reveladora. La narración no solo se centra profundamente en el personaje de Lee Chang, sino que también proporciona información sobre sus víctimas, desentrañando sus distintos grados de crímenes. La dirección es dinámica, con una hermosa transformación de Lee Chang, que pasa de convertirse en un trabajador común y corriente a un héroe justiciero. La serie se apega mucho a la historia del webtoon original, lo que la convierte en una adaptación fiel, en lugar de torcer y cambiar la historia en su conjunto. El trabajo de cámara dirigido por Park Seo Song realmente se destacó. El uso de cámara extremadamente lenta y numerosas secuencias de lucha parece haber surgido como una opción distintiva. Hay varias transiciones de escenas inteligentes, a menudo con el uso efectivo de cortes coincidentes con líneas paralelas de diálogo, objetos, acciones o incluso personas. Pero lo que más destacó ha sido la edición realizada por Kim Guil. Los cortes abruptos y los cambios rápidos y fluidos de una escena u otra han contribuido en gran medida a hacer del espectáculo un placer visual. En lo que respecta a la composición musical se puede esperar que Dal Palán ha hecho un trabajo tan bien hecho como su trabajo en la película de 2016 en Presencia del Diablo. La espeluznante música ha realizado el ambiente espeluznante de la serie. La música no solo aumenta el suspenso sino que también aporta ironía y la elección de las melodías utilizadas. Aunque la trama de la serie tiene un extraño parecido con una serie de Disney Vigilante de 2023, esta similitud ha llamado la atención de muchos, lo que ha generado preguntas sobre si Netflix ha hecho una copia. Además de las escenas de asesinato y abuso, en este drama también hay escenas de sexo que se muestran claramente, uno de ellos está protagonizado por el propio actor principal. Entonces los fanáticos de Choiguzik podrían sorprenderse porque su actor favorito está intentando un nuevo desafío en el mundo de la actuación, es decir representar escenas candentes en este drama. En los últimos años el actor Choiguzik ha sido famoso por su personalidad adorable y encantador. Su última actuación especialmente en la serie Aquel Año Nuestro con Kim Dami ha cautivado al público con impresionantes emociones profundas y humor. Por lo tanto cuando apareció la inesperada escena de sexo en este drama, realmente sorprendió al público. La razón principal no fue su desempeño en absoluto, en cambio fue porque la escena de sexo realmente tomó a los fanáticos con la guardia baja. Después de todo la escena de sexo de Choiguzik en esta serie realmente no mostró ningún significado en toda la historia. Netflix solo mostró con fuerza escenas tan explícitas aunque era completamente innecesaria. En lugar de crear momentos más intensos mostró esta escena de calma que no trajo nada a la historia. En gran medida la serie nos lleva a través de su estado psicológico de Li Tang, que lentamente se transforma de un niño inseguro y temeroso a alguien que confía en sus habilidades y a un hombre atormentado por sus propios actos. ¿Pero qué salió mal de la serie? El problema ocurre aproximadamente a la mitad de la serie, cuando se presenta a un nuevo personaje. El foco se aleja lentamente de Li Tang y se mueve a una nueva dirección. Incluso los asesinatos de Li Tang y sus víctimas parecen un poco olvidados. Si este nuevo personaje hubiera sido lo suficientemente cautivador, tal vez no habría sido un problema, pero este caso no lo es. En comparación con la deliciosa complejidad de Li Tang y su carismática interpretación de Choiguzik, el nuevo personaje y todo su arco resultan vacíos. Es una ofensa aún peor cuando te das cuenta de que el papel de Li Tang en la serie se vuelve casi secundario. En lugar de liderar el espectáculo a un nivel muy alto de misterio es arrastrado impotentemente a un vacío y aburrimiento. Y no solo fue este, ya que a partir del capítulo 4 hasta el final la serie se vuelve aún más lento. Los episodios son más largos y la trama se retrasa un poco. Los guiones pierden su estructura nítida y se vuelven un poco extensos. Si bien su ejecución sigue siendo increíblemente elegante, los estilos estilísticos que antes se disfrutaban en los primeros episodios pasan a un segundo plano y la trama tiene prioridad. La emoción y la tensión ya no son tan fuertes, ya que carecen de ese toque de misterio. Aunque la serie parece bastante sencillo debería tener muchos momentos tensos. Los primeros tres episodios fueron muy interesantes, pero los demás simplemente fueron historias con muchos rellenos. Parece que se inspiraron solo en los tres primeros episodios, dejando que los demás sean aburridos y extensos. En algunos episodios la tensión no son tan fuertes, ya que carecen de ese toque de misterio. Aunque muchas series de Netflix dejan cabos sueltos para su continuación, en este caso terminó como debería terminar. Parece que no tendrá una segunda temporada la serie. En general la serie es entretenida para verlo un fin de semana. De 1 al 10 le doy un 8.5. ¿Y tú ya viste la serie? Tu opinión déjame en los comentarios. Si te gustó este video no olvides darle una manito arriba. Recuerda suscribirte y activar la campanita para más videos. ¡Hasta la próxima!